farola de santa cruz marquesa y tú marquesina blanca nieve hechizada y hoy despiertas a la vida porque el sol no se ha asomado se ha roto la hechicería farola de santa cruz linternita chicharrera solterona impedernida coqueta de la ribera la seña de la perica la lanzan al infinito como jugando al envite con los peces y bariquito tus viejos enamorados del país teno y anaga te saludan cada noche con sus tres luces cruzadas pero tú te haces la ciega muy esquiva y remolona no será que tendrá pena la vieja locomotora